¡Es el balcón del pueblo! Polémica visita de Maduro a Brasil. Con motivo de la cumbre de líderes sudamericanos convocada por Lula da Silva en Brasilia, Nicolás Maduro fue blanco de críticas tras su arribo al país vecino. El presidente brasileño calificó como histórica la visita de su homólogo venezolano después de ocho años sin viajar a Brasil y defendió estrechar las relaciones bilaterales a todos los niveles. Además que aún existen prejuicios contra Venezuela que prometió superar, fomentando la integración plena entre ambos países. Y a Venezuela siempre fue un parcero excepcional para el Brasil. Pero por causa de las contingencias políticas y los equívocos, el presidente Maduro quedó ocho años sin vir al Brasil. Yo pensaba que la cosa más absurda del mundo para las personas que defenden la democracia era las personas negar que usted era presidente de Venezuela tendo sido eleito por el pueblo y un cidadán que fue eleito para ser deputado fuese reconocido como presidente de Venezuela. Y se abre una nueva época en las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Y en esa nueva época debe corresponder entonces la construcción de un nuevo mapa de cooperación, de trabajo conjunto que abarque todas las áreas. Tras los dichos, el diputado bolsonarista C. Trovão pidió a Estados Unidos arrestar a Maduro en Brasil. En una carta dirigida a la embajada estadounidense, Trovão recordó que el dictador chavista está acusado de narcoterrorismo y que sobre su captura y enjuiciamiento hay una recompensa de 15 millones de dólares que data desde el año 2020. No es la primera vez en el año que Maduro no es bienvenido en Latinoamérica. En enero de este año, la oposición del gobierno de Alberto Fernández pidió la detención de Nicolás Maduro, en cuyo caso de que arribe a la cumbre de la CELAC que se desarrollaba en Buenos Aires. Razones que se escapan a nuestra propia voluntad, de las conspiraciones permanentes, de la persecución permanente, de la amenaza permanente, de las emboscadas que se calculan, me hicieron tomar la decisión, creo, más correcta y justa de no caer en las provocaciones.